Les saludamos en el resumen semanal. Les habla Mayra Vado. Tenemos lista las noticias acontecidas del 26 al 30 de agosto del 2013. Antes de iniciar, les recordamos que el Canal 98, su canal parlamentario, está en línea. Puedes sintonizar el resumen semanal ingresando a la página web de la Asamblea Nacional en el link Asamblea TV Online. Comenzamos con el resumen semanal con la presentación de la Propuesta de Reforma al Presupuesto General de la República 2013 por aproximadamente mil millones de Córdobas, entregada el 29 de agosto por la asesora jurídica de la Presidencia de la República, doctora Claudia Curtis, ante la primera Secretaría de la Asamblea Nacional. Veamos cuál será la distribución del incremento según la propuesta del Poder Ejecutivo. Por este medio le presentamos la iniciativa de ley de modificación a la ley anual del presupuesto general de la República del año 2013. La reforma va dirigida al gasto social. Cerca del 70% de los recursos establecidos en este ejercicio presupuestario será destinado a los diferentes sectores sociales, así lo afirmó la doctora Curtis. Se pretende que el incremento de este presupuesto sea en 973.3 millones para dar cumplimiento, como le decía, a los compromisos prioritarios y también para la elaboración de algunos proyectos de inversión. El área social será beneficiada con un 69.6% de los recursos de esta modificación presupuestaria. Al área social se propone incrementar un 69.6% al sector económico el 22.7%, al área gubernamental 20.5% y defensa, orden público y seguridad el 11.08%. La causa principal de esta reforma presupuestaria 2013 es la sobrerecautación, aseveró la doctora Curtis. Las causas principales del incremento de este presupuesto es debido a que ha habido un incremento en economía, una disminución en la inflación, ha habido un mayor incremento en los ingresos propiamente dichos en el primer semestre y mayores ingresos tributarios. El ingreso tributario es el que consiste en la mayor parte de los fondos para el incremento, los cuales han llegado a un 986 millones. Siendo el más importante el incremento en el IR, esto debido a consecuencias del comportamiento de las empresas y de la nueva ley tributaria. También ha habido incremento en los impuestos sobre el comercio exterior, los derivados del petróleo y el impuesto selectivo al consumo en horrones, aguardientes, cerveza, gaseosa y cigarrillos. También ha habido incremento en el ingreso de recaudación de los timbres fiscales. La primera secretaria del Poder Legislativo, diputada Alba Palacios, expresó que se le va a dar el trámite correspondiente para su debida aprobación por el plenario de la Asamblea Nacional. En estos momentos vamos a proceder a trasladarlo a los miembros de la Junta Directiva como corresponde para su conocimiento y obviamente posteriormente una vez que el presidente de la Asamblea Nacional convoque a la Junta Directiva, vamos a introducir para la agenda de la próxima sesión plenaria que tendríamos para que esta propuesta de reforma a la Ley Anual del Presupuesto General de la República, que nos estaba explicando Claudia brevemente su contenido, que tiene bastante contenido social fundamentalmente, lo cual es una alegría para todo el pueblo de Nicaragua. Nosotros vamos a estarlo enviando en su momento, en el próximo plenario, a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para que una vez que tengamos el dictamen podamos entonces aprobar como corresponde y la consulta realizada esta reforma que es tan importante para la vida económica, social de nuestro país. El jefe de la bancada del Frente Sandinista explicó a los medios de comunicación la naturaleza de las reformas presupuestarias del 2013. Hay incremento, va funcionando la economía, va creciendo la economía y va por buen ritmo y eso es lo que significa esta reforma presupuestaria. Quiere decir que hemos presupuestado mejor, vamos caminando en un correcto crecimiento, en un correcto crecimiento y vamos evaluando que la economía va en desarrollo en este país. Y ese es el mensaje que deja esta reforma presupuestaria. La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su artículo 112, párrafo tercero, que toda modificación al presupuesto general de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencia entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. Chamila Estrada Noticias, Asamblea TV. Ahora hablaremos de la tercera sesión ordinaria del 29 de agosto. El plenario aprobó por mayoría de votos el decreto que autoriza la salida del territorio nacional de miembros del Ejército de Nicaragua hacia los Estados Unidos Mexicanos. En el siguiente reporte les diremos cuál será su misión. Los efectivos militares nicaragüenses participarán en el centésimo aniversario del Ejército de los Estados Unidos Mexicanos y los 203 años del inicio del movimiento de la independencia de dicha nación azteca. La iniciativa, enviada con carácter de urgencia por el presidente de la República de Nicaragua, contempla la estadía de los miembros del Ejército Nicaragüense del 8 al 21 de septiembre. Estos van a participar en un desfile en México por el alto grado de profesionalismo y compromiso que tiene el Ejército de Nicaragua y está en el marco de las relaciones que se establecen de fortalecimiento y de intercambio entre los ejércitos de Nicaragua y el mundo. La normativa establece que con la realización de este evento se acrecienta la calidad humana y se adquiere mayor experiencia formativa por los miembros del Ejército de Nicaragua y a la vez que no presupone, desde el punto de vista económico, un impacto negativo al presupuesto, al no existir erogaciones extra presupuestarias. Con información de María Elena Valladares, para Noticias Asamblea TV, Susana Pérez Villalta. El Parlamento también aprobó con un total de 83 votos el acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua y el de Alemania para el libre ejercicio de actividades laborales para familiares del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas u oficinas consulares. Y cuando uno tiene un estatus migratorio de diplomático, está dedicado a la diplomacia, no puede aplicar a un trabajo en un país porque el tipo de calidad migratoria no se lo permite. La única manera es que el país receptor así lo acepte. La Convención de Viena ni regula ni prohíbe este tipo de actividades. Por tanto, tienen que ser acuerdos entre ambas partes. Nicaragua ha ido afirmando, porque esto da una ventaja, que el cónyuge del diplomático pueda desarrollar tareas propias de su cargo al país que llega. Antes no se podía. Ahora en Alemania, como en la lista de países que yo le dije ahí, ya son 11, se puede abrir esta posibilidad de que uno viaje con su cónyuge y el cónyuge trabaje en el país receptor, en su profesión cualquiera. Una médica se puede ir a registrar perfectamente bien al extranjero, ¿verdad? Y la respectiva Cancillería del país receptor, como ya firmaron el convenio, le dé el permiso de trabajo. Antes de irnos al corte, les invitamos, nos continúe escribiendo en las redes sociales, en Facebook, como Asamblea Nacional de Nicaragua y también como canal parlamentario. En unos momentos, remiten a Comisión de Justicia propuesta de modificación a la Ley 779, presentada por el Poder Judicial. Ya regresamos. Gracias. 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 una serie de delitos menores donde se podría aplicar la mediación, entre ellos la violencia física si se provocan lesiones leves, violencia psicológica si se causa daño a la integridad psíquica y violencia patrimonial y económica a excepción de la explotación económica de la mujer. Hay que ver si esta reforma propuesta por la Corte en plena va a contribuir a una mejor porque es una reforma no en la parte sustantiva de la ley y si en la parte procesal. Entonces si va a contribuir que la parte sustantiva se reafirme o no, porque no hay ninguna reforma en la tipificación delictiva, no hay ninguna reforma en las penas, no hay ninguna reforma en lo que se llama la parte sustantiva material de la ley. La reforma se propone en la parte procesal y en la parte procesal de conflictos menores. La titular de la Comisión de la Mujer, Niñas, Juventud y Familia indicó que realizarán las consultas necesarias para emitir un dictamen lo más consensuado posible. Nosotros vamos a hacer todas las consultas que hay que hacer para recoger la opinión de las personas, de las mujeres, de los jóvenes, de los sectores que tengan que ver y que estén involucrados en este asunto para ver cuál es el resultado de la misma y luego me imagino ya que al final la Comisión tiene que sacar un dictamen ya sea favorable o desfavorable a esta iniciativa que es de modificación al artículo 46 y adición a los artículos 30 y 32 de la ley 779. A través de esta reforma se plantea la creación de juzgados de distritos especializados en violencia, integrados por un juez o jueza especializada en la materia. Deberá existir como mínimo un juzgado de esta naturaleza en cada cabecera departamental, regiones autónomas y municipios de difícil acceso. Yamile Estrada, Noticias Asamblea TV. Y también la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia será el órgano parlamentario que estudiará y consultará la iniciativa de ley que declara el 26 de julio Día de la Abuela y del Abuelo Nicaragüense. Dicho proyecto propone conmemorar a estos miembros importantes del hogar en reconocimiento a su contribución en la formación, desarrollo y educación de la familia. La propuesta legislativa presentada por el diputado Wilfredo Navarro plantea celebrar esta fecha en todos los centros de enseñanza a nivel nacional, con actos dedicados a las abuelas y abuelos nicaragüenses y fortalecer los valores de la familia en los nietos y nietas. Presentó una iniciativa de ley muy interesante porque es la iniciativa de ley para declarar el 26 de julio el Día del Abuelo y del Abuelo Nicaragüense o de los abuelos y abuelas nicaragüenses. Hay una tradición que se ha venido cultivando en distintos países del mundo entero, en los distintos continentes, de reconocer un día especial ese aporte o visibilizar ese aporte que los abuelos y las abuelas hacen en relación a la familia, en relación a la vida que ya han entregado a los hijos que criaron y en relación a los nietos a los cuales están aportando experiencia y sabiduría. De tal manera pues de que fue introducida esta propuesta, la fecha que está propuesta para que sea declarado el Día de los Abuelos y Abuelas Nicaragüenses el día 26 de julio, que coincide con la declaración del Día de los Abuelos de Santa Ana y San Joaquín, que fueron los abuelos del Niño Jesús. Entonces de alguna manera pues es bien interesante la propuesta y creo que pues a los abuelos y abuelas van a estar bastante contentos con esta declaración de este reconocimiento fundamental que damos pues en la vida familiar y por qué no decirlo en la vida nacional. Por otra parte, la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales atendió este jueves a representantes de la Delegación Promunicipio de Tecolostote, quienes solicitan a dicho órgano parlamentario sus buenos oficios para elevarlo a categoría de municipio. Tecolostote es una comarca del departamento de Boaco con una población de 16 mil habitantes y depende de San Lorenzo, cabecera del municipio ubicado a 17 kilómetros del territorio en mención. La ganadería, la agricultura y la industria son las principales actividades económicas de Tecolostote, ventajas que le permiten ser elevado de categoría según declaraciones de los miembros de la comitiva. Nosotros tenemos más, un territorio ya definido, tenemos una población y también tenemos las posibilidades económicas para salir adelante, entonces consideramos de que ya es justo ahora que nos den esa oportunidad de dirigir nuestro propio destino. ¿Desde este cuarto fue creada esta comarca? ¿Cuánto tiempo tiene de existir esta comarca? Bueno, esta comarca como tal tiene, está desde 1945 con ese nombre de Tecolostote. ¿Cuántos habitantes han actualmente? Bueno, a nivel de todo el territorio que estamos luchando, 16 mil habitantes y a nivel de casco urbano 7 mil personas tenemos ahí. ¿Cuál es la producción que representa Tecolostote? Bueno, tenemos lo que es la producción de arroz, que es un potencial a nivel de Nicaragua y de Centroamérica, la ganadería que también es fuerte, la agricultura, también tenemos una parte industrial que la gente trabaja en eso, también artesanía. De ser elevados a municipios, ¿qué ventajas miran ustedes que podrían obtener o qué beneficios? Bueno, desde el punto de vista social, pues desarrollar más al pueblo y desde el punto de vista económico y cultural, tomar nuestra propia identidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, cultural, que creemos que hasta el momento ha sido un poco apartadito. Hay cosas que son muy importantes en esto y es que cuando se cumplen con los requisitos de ley, pues yo creo que no hay obstáculo en este sentido. Y yo creo que si hay una voluntad política, porque hay una voluntad política del liderazgo territorial, del liderazgo del gobierno, si hay esa voluntad de creación de los propios ciudadanos como iniciativa de ellos, pues yo creo que va por buen camino. Más adelante en el resumen semanal, titular del Parlamento Nacional recibe al representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también sostiene encuentro con los jóvenes embajadores de la amistad de China-Taiwán. Regresamos con los detalles. Regresamos con los detalles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La decisión. Gracias. 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 sein. Gracias. 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 En el presupuesto nacional, en la ley del presupuesto, en los últimos 17 años hemos venido trabajando en pro de la educación de las personas ciegas de Nicaragua hemos venido llevando el liderazgo de la capacitación a docentes, a padres y familiares y especialmente a las personas ciegas. Los miembros fundadores del Centro Educativo para Personas Ciegas estamos sobre todas las cosas trabajando por la educación de las personas ciegas y estamos apoyando en el aspecto de la alfabetización, la enseñanza del sistema braille, la primaria acelerada, este servicio educativo en la formación académica, igual que los demás servicios se ofrecen gratuitamente a las personas ciegas y deficientes visuales, ya que es un servicio que a través de nosotros llega de parte del Estado como un derecho, como personas, como ciudadanos. Expresaron su satisfacción por la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea Nacional en julio del 2011, que establece el marco legal y de garantía para la promoción y protección de este sector poblacional. Instrumento que significa toda una revolución en el cambio de paradigmas hacia las personas con discapacidad. Consciente o no, el Parlamento Nicaragüense, a través de ustedes, legisladores y legisladoras han hecho posible el que en Nicaragua las personas con discapacidad cuenten, contemos con este instrumento que su contenido, cuyo contenido rige la aplicación de esas acciones en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. A cuatro años de aprobada y entrada en vigencia la Ley 763, Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos hoy reafirmando nuestro compromiso de amor y de amor para los más chiquitos. Como una de las prioridades del Estado de Nicaragua, atención integral a la niñez y en especial a la niñez que presenta, alguna discapacidad garantizando la atención a las personas con discapacidad también, en general a través de la promotoría solidaria de la juventud sandinista, a través del programa Todos con Voz. Asimismo, reconocieron que Nicaragua ha dado importantes pasos en la restitución y defensa a los derechos de las personas con discapacidad con la ejecución de distintas políticas públicas. Y del programa Todos con Voz, en el cual se han identificado aproximadamente 126.316 personas con discapacidad, de ellas 32.741 son personas con discapacidad intelectual y 93.575 son personas con diversas discapacidades. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos saluda a las personas con discapacidad y ratifica su compromiso para tutelar, defender y promover sus derechos humanos. Destacaron los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad que alrededor de 30 alcaldías han incluido en sus presupuestos recursos para promover los derechos de las personas con discapacidad en los municipios. Mayra Abado, Noticias Asamblea TV En otro tema, los medios de comunicación que dan cobertura al Parlamento entrevistaron a los diputados sobre la Ley de Reforma a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, introducida el lunes 26 de agosto por la Corte Suprema de Justicia ante el Parlamento Nicaragüense. Escuchemos al presidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia hablando al respecto. En referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la Ley 779, argumentando que todas las explicaciones empleadas en cuatro recursos no tenían fundamentos, el diputado Carlos Emilio López dijo sentirse satisfecho y valorar como positivo el hecho. Ha reconocido que los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos humanos de la mujer en particular son ley de la República y son de obligatorio cumplimiento. No son leyes nacionales únicamente las que aprueba la Asamblea Nacional, sino que también son leyes nacionales las que se aprueban en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, es decir, las que se aprueban en Naciones Unidas y las que se aprueban en la OEA, es ley de la República, la Convención Americana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, es ley de la República la Convención de Belén do Pará y la CEDAO, entre otras normas internacionales. Entonces, esa es una cosa, la sentencia que creo que hay que destacar, hay que visibilizar y hay que evidenciar. El vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia manifestó también su posición personal sobre la propuesta de reforma a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que propone eliminar la mediación en algunos casos de delitos leves. La posición de este servidor es que no se incluya la mediación y que se mantenga la ley tal y como fue elaborada y aprobada por esta Asamblea Nacional, porque si nosotros incluimos la mediación sería poner a las mujeres en una guillotina. Si nosotros retituimos la figura de la mediación es mandar a la crucifixión a miles de mujeres. Si nosotros restituimos la figura de la mediación, estaríamos colocando la vida de las mujeres como que si fuera una cosa, porque se media en disputas y en itigios que tienen que ver con bienes materiales, con cosas. La mediación procede en derecho mercantil, en derecho laboral, en derecho comercial, en derecho civil. Pero aquí estamos hablando de la vida, la dignidad, la humanidad y la libertad de las mujeres. Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. Después de la sesión especial, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia se reunió para conocer y estudiar la propuesta de reforma a la Ley 779 introducida por el Poder Judicial. Pese a que el 28 de agosto aún no había sido presentada ante el plenario para enviarlo a este órgano legislativo para su consulta. La propuesta de reforma a la Ley 779 forma parte de los proyectos de ley del adendum número 3. La Comisión de la Mujer nos hemos reunido esta tarde después del plenario para analizar un poco lo que es el recurso que nos han mandado, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia para la reforma al artículo 46 de la Ley 779. Queremos conocerlo, queremos ver cuáles son los argumentos que ellos están poniendo. No tenemos opinión al respecto. Sí hemos dicho anteriormente que estábamos en contra de la mediación, de que las mujeres siempre van en desventaja cuando van a una mediación por cuanto van sometidas a presiones, a chantaje, a intimidación. Y que la verdad es que no es como lo más correcto. Pero vamos a analizarlo cuidadosamente, responsablemente lo que dice esta propuesta de reforma, si nos satisface que la Corte Suprema de Justicia haya declarado constitucionalmente la Ley 779, que no tiene roces constitucionales y por lo tanto es una ley constitucional. Les recordamos que el resumen semanal se transmite en vivo por internet. Ingrese a la página web de la Asamblea Nacional www.asamblea.gov.ni y busque el link de Asamblea TV Online. Tenemos que hacer otra pausa, pero quédense con nosotros que regresamos con más informaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En más noticias del 27 de agosto. Como parte de su labor legislativa y representante del departamento de Matagalpa, la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, atendió a un grupo de artistas de origen francés, quienes como parte del hermanamiento con esa ciudad del norte, pretenden coordinar el montaje de una obra de teatro popular por los distintos municipios de esa zona. Estamos también trabajando por estos intercambios de cultura. Entonces, hay hermanamiento de muchas ciudades de Nicaragua, de los gobiernos locales del poder ciudadano con ciudades de Europa. En este caso, ¿verdad? Matagalpa del departamento. Hay muchas alcaldías que tienen hermanamiento con algunas ciudades de Francia. Entonces, estamos aquí puntualizando y acompañándolos a ellos para que este espectáculo que se van a presentar el próximo año, pues sean todo un éxito. En tanto, la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos continuó el martes con el proceso de consulta a la propuesta de reforma a la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito con la participación de representantes del Ministerio de Salud, Canatur, Canimed, Cantur y el Consejo Superior de la Empresa Privada. Los consultados expresaron sus consideraciones a los miembros de este órgano legislativo con el fin de que sean incluidas en la propuesta de dictamen de esta iniciativa de reforma, que ayudará a disminuir las muertes por accidentes. El tema de los parqueos en las calles, el parqueo en las aceras, el tráfico de motos, triciclos fuera de lugares. Hemos visto el tema de que se pongan de acuerdo las compañías aseguradoras entre los asegurados cuando hay un accidente. Lo han visto, bueno, ojo, cuando dos conductores a veces atrasan el tráfico y entonces se recurre a que se pongan de acuerdo quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Si hay acuerdo, puedan irse a una estación de policía inmediatamente, que les den un certificado y puedan ser las aseguradoras las que alivien el tema. Pues estas cosas lo han visto con buenos ojos. Han planteado a las aseguradoras el tema de los vehículos cuando vienen de Centroamérica, que se les pueda vender el seguro en la frontera, que a veces no tienen, entran sin seguro, no tienen seguro nacional, entonces no responden a los accidentes. Hemos considerado bastante pertinente la posición de revisar el tema de la entrada de los vehículos y que garanticen el seguro. También este día, más de 120 estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana UCA visitaron la Asamblea Nacional, donde sostuvieron un encuentro con el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista. La visita de los estudiantes son promovidas por la Oficina de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria del Parlamento Nicaragüense, con el propósito de que los jóvenes estudiantes y otros sectores de la población conozcan de primera mano el quehacer y funcionamiento de la Asamblea Nacional. Cada día la Asamblea esté legislando más con el pueblo, que cada día el pueblo esté en interacción con sus diputados, con sus representantes. Entonces, dentro de esa lógica, nos satisface el día de hoy que hayan venido más de 120 estudiantes, jóvenes que comienzan su carrera de Derecho en una universidad como es la UCA, aquí a la Asamblea Nacional y que hoy se encuentren aquí y van a participar en el plenario. En la actividad, funcionarios de la Oficina de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria dieron a conocer a los visitantes sobre la estructura y funcionamiento de la Asamblea Nacional, redes sociales, mecanismos de participación ciudadana y proceso de formación de ley. Docentes y alumnos de la Universidad Centroamericana expresaron la importancia que tuvo la exposición, pues por medio de ella conocieron el trabajo legislativo. Siento que esta convocación acerca de esto de traer a los estudiantes de la carrera de Derecho, mi carrera de la Universidad Centroamericana es excelente, ya que se necesita saber esos mecanismos de participación ciudadana para ejercer nuestros derechos, porque la participación ciudadana es un derecho que tienen todos los nicaragüenses. Nos ayuda a conocer cosas, incluso que a pesar de la carrera no lo teníamos bastante claro y me parece también muy bien que presente la manera en que uno puede interactuar de manera más directa, claro, con una opinión y un argumento objetivo a la altura de la población en general. Hemos venido esta mañana con los estudiantes de primer año de Derecho que están cursando Derecho Constitucional para que puedan lograr distinguir entre lo que existe en el texto normativo, en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la realidad que miren la actuación de los diputados, de los parlamentarios en el día a día, a través de los trabajos de las comisiones, en el plenario. La visita de los jóvenes concluyó en el plenario donde pudieron observar el trabajo legislativo. Con información de Marielena Valladares, informó Yamilet Estrada. Continúe escribiéndonos en Facebook. Nos encuentra como Asamblea Nacional de Nicaragua y también como canal parlamentario. Nos separamos unos instantes, pero no se vayan, que volvemos con más noticias parlamentarias. Agenda es la que incluye las actividades a realizar en cada sesión de la Asamblea Nacional y que contendrá las actas, dictámenes, iniciativas, puntos especiales y toda la documentación necesaria para el desarrollo eficiente de las sesiones plenarias. ¡Suscríbete al canal! 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 con materiales de reciclaje que hacen los jóvenes de Nicaragua para que se lo muestren esto a los jóvenes de Taiwán. La delegación de jóvenes que se encuentra de visita en el país desde el 16 de agosto como parte del intercambio cultural entre Nicaragua y China-Taiwán contempla la visita a distintas ciudades y presentación de actos culturales. La delegación taiwanesa se propone profundizar los lazos de amistad con sus pares nicaragüenses y realizar distintos encuentros educativos y culturales entre ambos países hermanos para que los alumnos conozcan de la cultura del país asiático. Somos jóvenes embajadores de Taiwán y nosotros vamos aquí para hacer intercambios sobre el concepto de medio ambiente. Hemos preparado muchos políticos o muchas cosas sobre el medio ambiente de Taiwán. La embajadora de China-Taiwán, Ingrid Singh, se mostró satisfecha por el evento. Un papel de embajadores jóvenes, así de esa manera ellos están facilitando un intercambio cultural, académico y también de enseñar un poco de costumbre a nuestros. Y en esta ocasión estamos enfatizando con el tema de protección del medio ambiente porque sabemos que es un tema muy interesado para el hermano país nicaragüense. Al final de la actividad, los jóvenes participantes en el evento recibieron reconocimientos por su participación en el encuentro y su disposición de trabajar por un mundo mejor. Con información de Marielena Valladares, informó Chamilet Estrada. Finalizamos el resumen semanal, invitándoles a que continúe escribiéndonos en Facebook y Twitter y para informarse en materia legislativa, visite la página web de la Asamblea Nacional y en YouTube, búsquenos como Asamblea TVNIC. Estuvo con ustedes Mayra Vado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!